Las circunstancias nos llenan de preguntas y nos invitan a encontrar en la tranquilidad un estado que nos permita tomar mejores decisiones a futuro y reinventarnos para seguir construyendo nuestros sueños, protegiendo a los que más amamos, entregar la milla extra para seguir salvando vidas, darle un giro y acompañar a las empresas, integrar el trabajo en casa con nuestra vida familiar, cuidar de nosotros y de los demás y emprender con mayor fortaleza un nuevo camino. Con tranquilidad podemos salir adelante. Seguro es Bolívar.